No trae un buen anuncio el hecho de que un poder tan importante como ese poder judicial, que es el tercer poder de la Unión, entre en este tipo de recesos, pero bueno, no estamos nosotros para juzgar las causas por qué se hace. Sí, pero sin embargo sí estamos en el plan de decir que esto no debiera ser, que esto se debiera resolver mediante el diálogo. Yo creo que el diálogo siempre va a ser el arma más importante para dirimir cualquier dificultad que se tenga entre partes. Esa es la opinión. Todo esto lo deriva la reforma a la que se espera del poder judicial. ¿Qué consecuencias podrían traer? ¿Ustedes cómo perciben esto? Bueno, habría que conocer realmente el contenido de dicha reforma. No conocemos en detalle qué es lo que se va a reformar. Porque no lo han dado a conocer. Porque no se ha dado a conocer, porque no se ha difundido, pero no traemos una visión real de qué es lo que se va a ir y cómo va a operar. Vamos a ver.